Yo, yo, yo Nakamasuelis, que tal, como lo lleváis, como van mis Nakamas más guapos de todo YouTube, de todo Twitch, de todos los laus, que tal? Para los que no sepáis lo que es el Rincón del Nakama, os lo explico en un momentito, super rápido, fácil, sencillo y para toda la familia, vale? El Rincón del Nakama es una sección de mi canal muy sencillo, en la que tenéis básicamente un correo que es rincondelnakama.com, vale? La sección se llama Rincón del Nakama, pues el correo se llama rincondelnakama.com Y ahí escribís vuestras teorías, ya está Aquello con lo que se puede soñar, pero jamás crear, ojo a esto, un poco lo contrario a lo que, a lo que decía Willy Galón Y que Vegapunk, más o menos también dio a entender, no? Todo aquello que una persona puede imaginar puede ser llevado a la realidad Willy Galón, un físico de hace no sé cuánto tiempo en el mundo de One Piece Y Vegapunk dijo que las Akuma no Mi son la materialización de los sueños que alguna vez los humanos hemos tenido Quinto, Nakamas Oda ha introducido clones en la serie, que ya lo hizo con las movidas de Juts, pero ya me entiendes Ahora todos pueden ser un puto clon y me estoy volviendo loco Sogekin es el clon de Usopp y Big Mom es el clon de la Boom ¡Boom! Empezamos fuerte, vale? Ya se especula desde que Weevil apareció que podría ser un experimento, del cual se cayó la probeta varias veces al suelo seguramente Debido a su oligofrenia y esas cicatrices en plan monstruo de Frankenstein A la luz de los últimos capítulos, el último, es el 1073 según escribo esto, esta teoría se ve reforzada Pero yo voy a ir un poco más allá Esta teoría no es tanto sobre la naturaleza de Weevil como la de Miss Buckingham Voy a tratar de predecir sus motivaciones Que la condujo a crear a Weevil y los temas que Oda pretende tocar con esta historia Mola porque seguramente cuando leas esto ya tengamos más información Por lo que o me corono o me hundo en el fango, vamos allá Cuatro meses, pero bueno, fíjate, en cuatro meses no se ha hablado absolutamente nada más del tema de los clones De momento no sabemos mucho más y yo diría que estaremos tiempo sin saber de los clones Si es que se llega a tocar muy heavy Porque yo sinceramente creo que no va a ser para tanto el tema de los clones Yo sí que creo que, bueno, habrá sorpresas No en plan Edward Weevil, clon de Shiro Hige En plan locura absoluta Tashigi, un clon de Kuina En plan como si fuera una mega super hiper ultra locura Pero, pero nada No creo que vaya tanto como nos impactó cuando vimos a Stussy Se viene tremenda telenovela La Bucking original, que estuvo en maths y es científica Coincidió con Barba Blanca en el barco del bueno de Rox Bucking estaba perdidamente enamorada de Barba Blanca debido con toda seguridad a su fuerza, coraje y espectacular mandíbula griega El bigote también ayudaría Es que os juro que adoro como redacta este hombre, de verdad Pero Barba Blanca, siendo el chad que era, pasaba de su culo Si esto no fuese One Piece, diría que quizá la utilizaba para desfogarse y nada más Pero ya sabes, Carlos, guarrete Volviendo al tema, la joven Bucking era dos cosas Una científica cojonuda, capaz de trastear con la clonación Y una perturbada obsesa peligrosa Me pega bastante Su frágil ego no soportó ver como su sueño de ser amada por Barba Blanca Y darle la familia que tanto ansiaba Jamás se cumpliría Así que decidió tirar de ciencia para crear la realidad que nunca podría alcanzar Básicamente le hizo un Boris Becker a Barba Blanca Y con su ADN se creó al hijo que nunca le daría A ver, un Boris Becker adaptado al Shonen En vez de robarle la leva Le arrancaría un pelo del bigote o algo Es más, yo, más que de la época de Rocks y demás De esto, yo creo que es directamente Ya con Shirohige difunto Muerto Es cuando Miss Bucking iría a la tumba Y haría algo ahí O sea, un hueso, un trozo de piel Un trozo del bigote, si es que queda Cualquier cosa Porque realmente Weevil No lo hemos visto hasta el time skip O sea, después del time skip Antes no sabíamos nada de un personaje como él Y si hubiera existido en su momento Yo creo que un poquito ya se hubiera oído O ya hubiera ido detrás de Shirohige o lo que fuera Es como que de repente, de la nada Apareció Edward Weevil diciendo Ah, no, mi padre es Shirohige Quiero su herencia porque me pertenece O sea, no sé Porque antes no y ahora sí Entonces yo creo que es un poco porque vino Su creación a raíz del Del time skip Con Jutes Vimos que se pueden producir clones En tubos de ensayo Pero quizá la misma Bucking gestó a Weevil En el mundo real la clonación funciona así Se necesita una madre que gesta al clon Para vivir su sueño de tener un hijo de barba blanca O sea, podríamos estar diciendo Que Miss Buckingham Es Anobregón En cualquier caso Lo que sí sabemos Es que Tubo de ensayo o matriz A la criatura le faltó un golpe de horno Quizás hasta saliera físicamente deforme Y Buckingham la arregló Y por eso tiene todas esas cicatrices por el cuerpo Es posible que la echaran de Mads Al crear este engendro Tal vez usando recursos de la organización De forma, digamos, extraoficial Fíjate que yo creo que Miss Buckingham aguantó en Mads hasta el final Al igual que probablemente lo harían Queen, Vegapunk y Caesar Clown Lo que pasa es que Mads yo creo que se rompió Y se disolvió Un poco por lo mismo que Rocks Porque cada uno iba con sus intereses Un poco egoístas y ególatras De yo soy el mejor Yo soy el mejor Yo voy a crear un arma de matar Yo con el gas voy a no sé qué ¿Sabes? Como que cada uno iba muy a su bola En vez de tener un objetivo común Y intentar mejorar como tripulación O como equipo científico en este caso Que era Mads Entonces Bucking yo creo que no la echaron Sino que simplemente Pues se fue un poco a la verga Mads con todos dentro El caso es que Bucking Pasó los siguientes años criando a Quasimodo Muy orgullosa de su creación Que le permitía ir por ahí fanfarroneando De que es la mujer a la que Barba Blanca amó El niño tenía una particularidad Conforme crecía su fuerza aumentaba De forma proporcional a su estupidez Mucho Al ver esto Bucking en lugar de pedir una subvención Pensó que era más adecuado Aprovecharse de la fuerza Y la oligofrenia de su hijo Para lucrarse Además de seguir viviendo en su fantasía De que Barba Blanca la amó Y que Weevil es la prueba de ello La verdad que ese concepto así como de De tía un poco loca En plan De no Shirohige si me amó Y tú eres su hijo y tal Me gusta bastante De hecho Ella misma lo expresa así Dice que tiene el hijo de Barba Blanca Y eso la convierte en la mujer Que Barba Blanca amó Cuando debería ser al revés En todo caso Barba Blanca la amaría Y eso la convirtió en la madre de su hijo Primero A Y luego B Y esta es la gran Percibidad de Miss Bucking Creó a un ser vivo Únicamente para tener el paso B Y si tiene el paso B Necesariamente Tiene que tener el A Así que ella es La mujer a la que Barba Blanca amó Joder no hay nadie Que lo desmienta Ahora mismo Es una forma de autoengaño Extrema y perversa Podría ser una de las historias Más trágicas de One Piece La de una obsesión La de la incapacidad De aceptar el rechazo Me gusta Eso también pasó por ejemplo Con Con Doflamingo La incapacidad De aceptar un rechazo O sea de que Doflamingo Estaba súper bien Siendo un tenrubito Su padre Se dijo que no Que ya no son tenrubitos Porque no le mola ese rollo de vida Y que pasó Doflamingo se cargó al padre Volvió con la cabeza del padre Diciendo Ey ya está Toma quiero ser tenrubito Y los tenrubitos le dijeron Toma pa ti Y Doflamingo pues se volvió Lo que se volvió Un puto loco Hido de la olla Extremísimo En cuanto a los temas Que Oda podría tocar con esto Y que enlacen Con lo visto en X-Head Weevil sería un símbolo De la ciencia utilizada Para hacer realidad Obsesiones insanas En lugar de los sueños O el progreso humano Un ser contrahecho Y miserable Que representa un uso Fraudulento de la ciencia Tanto para el mundo Como para la propia Bucking Que pasó toda su vida Engañándose a sí misma Y a los demás A través de su creación Incapaz de librarse De su obsesión Por barba blanca Y de afrontar su rechazo Willy Galón Nuestro Willy Dijo Que cualquier cosa Que el ser humano Imagine Puede existir en este mundo Pero hay un sueño Que la ciencia No importa cuánto avance No puede darte Ser amado Uff Bueno con inteligencia artificial Ten cuidado eh Ser amado Por un Ricardo Bigotudo Que tiene el poder De destruir el mundo Perdonadme Tengo que ir a vender Los derechos De esta historia A un canal mexicano Quieren hacer una telenovela De 817 capítulos Pues nada Ya veremos Si se cumple lo que digo Si no ha sido así Espero que os hayáis Dispollado a gusto Ahora hablemos De otra cosa Relacionada con clones Bonus ¿Cómo clonar a tu dios? Si es posible crear Un clon tan fidedigno De cualquiera A partir de su factor De linaje ¿Se podrían crear clones A partir del factor Del linaje De una Zoan? Vegapunk Clonó la fruta De Kaido Aislando el factor Linaje de la fruta A partir del suso Dicho ¿Podría haber creado Un dragón Seiru En vez de una fruta? Recordemos que En Pun Hazard El tipo se había fabricado Un dragón Seguramente para Satisfacer su friquismo Así que Ejemplo de bestia mitológica Creada artificialmente Tenemos en la serie Tampoco sería tan descabellado Hasta aquí estoy diciendo Más o menos razonable Pero ahora Volvámonos locos ¿Qué pasa con las Ito Ito? ¿Se podría crear Un clon del monje De la fruta de Onimaru? Vegapunk Podría crear un clon De Nika Aislando su factor De linaje Del cuerpo de Luffy La fruta Desde luego Podría clonarla Porque ya ha clonado Una zona mitológica antes Pero si pudiera Hacer lo otro Que sugiero En este caso concreto Estaríamos hablando De clonar a un dios Mierda Ahora necesito un decreto De clones de Godus No pero hostia Esa fruta Si se puede clonar Sería un poco Mal rollo ¿No? Porque sería como Forzar que hubiera Más de un Joy Boy ¿No? Luffy es un chico alegre Y la fruta Fue donde Luffy Porque es un chico alegre Pero es que la fruta Es de un chico alegre Es de un dios Que es un ser alegre Entonces Si esa fruta Es clonada En una persona normal ¿Qué pasaría ahí? Yo creo que Oda no se va Ni a atrever Tan siquiera A intentar Hacer esto De clonar Frutas como la de Luffy No creo que esto Pase ni en pedos Solo sugiero Que si Vegapunk Se pusiese Podría hacerlo Por cierto Creo que con este Rayo de los clones No nos hemos parado A pensar En lo más importante Que ahora es canónico Que se podría clonar A Foxy Millones de veces Hostia Godpiece Sería eso ¿Eh? Todo lo que el ser humano Puede imaginar Puede existir en este mundo Imaginémonos muy fuerte Ese mundo perfecto En el que todos son Foxys Nakamas Si lo deseamos intensamente Sucederá Y eso sería todo Un Jet Gatoringo De veces de goma Para todos Que grande es este hombre No sé que opináis vosotros Nakamas Hay cositas Hay cositas que comentar No me parece mala Pero A diferencia de las demás Que si que tiene cierta Base de argumentos Esto es más un poco Como el mismo ha dicho ¿No? Como una novela Crear una historia Un shipeo Duro Que no acaba bien emparejado O Como un pasado De un personaje ¿Vale? Si Miss Bucking Tuviera este pasado Este trasfondo Sería brutal O sea porque Efectivamente Se mandaría un mensaje Filosófico Súper bonito Y como de impotencia ¿No? Como es por ejemplo El de señor Pink No sé Es como una historia Bastante entretenida Interesante A la par que Manda mensajes ¿No? En este caso Como el propio Carlos Lo ha titulado En el vídeo ¿No? O sea Lo que no Se puede crear A pesar de que lo desees El ser amado El amor ¿No? O sea es algo que jamás Se va a poder crear Pero me huele A que ahora mismo Oda Se va a centrar Mucho más En el presente Y va a dejar Un poco de lado Esas cosas Que tanto hacía Antes Hasta Hasta el propio Wano En realidad Que tanto nos gustan Como son los Flashbacks O los pasados Estos así Interesantes Densos Potentes ¿Sabes? Me huele a mí a que Oda no va a estar Muy centrado En hacer este tipo De cosas Ya En la historia Sin embargo Insisto Ojalá me equivoque Como con casi todas Las teorías que hago Y que efectivamente Pues sucediera algo Del rollo Si que creo Que es muy interesante Como novela Y como complemento Para un personaje De momento desconocido Apenas Como es Miss Baking Nada Hasta aquí llegaría Este directito Este vídeo Para la gente de Youtube Espero que lo hayáis Disfrutado muchísimo Si es así Nakamas Pues nada Seguid aquí A bordo del Tito Quinto Para los de Youtube Suscribíos Si todavía no lo estáis Y dadle un likecito Y para los Nakamas Del directo Simplemente Que os quiero mucho Nakamas Un saludo Y nos vemos pronto Con mucho, mucho, mucho Más contenido Chau, chau